El Señor es un privilegio grande el estar con todos ustedes bendito sea el nombre del Señor vamos a ir a la palabra Juan capítulo 4 las ciencias son de paz tranquilo no me voy a mover mucho ni voy a gritar mucho Gloria al Señor Juan capítulo 4 que bendiga a todos los siervos Amén aquí la gloria no es para ningún indio que come frijoles de esta tierra no importan los nombres suyos ni el mío aquí el nombre que importa es el de Jesús de Nazaret y sea bienvenido nuestro hermano que nos visita de conjunto bienvenido no a su casa sino a la casa de Dios pastores dicen así bienvenido a su casa no en su casa anda chulón anda chulón todo estrabado aquí en la casa del Señor Amén Dios todo nervioso yo te he dejado la mano y me he empezado a predicar y están nerviosos yo estoy bien nervioso aquí también Gloria a Jesús vamos a leer la palabra ya estamos ahí Juan capítulo 4 vamos a leer el versículo 5 para la gloria del Señor con la ayuda de Dios hermanos sé que va a haber otro mensaje y vamos a hacer lo más breve que podamos Gloria al Señor ya lo tenemos en los cuatro Evangelio de Juan bendito sea el Señor capítulo 4 versículo 5 bajo la palabra del Padre del Hijo y que de la palabra del Señor dice así la palabra del Señor lea es a una de Samaria llamada como junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó ahí junto al pozo era como la vino una mujer de Samaria a sacar agua y dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mi de beber que yo soy mujer samaritana porque judío es tu samaritanos no se tratan entre sí cuantas palabras no se llevan respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quien te y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva a la mujer la mujer le dijo señora no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de donde puedes tienes agua viva acaso eres tú mayor que nuestros padres alcohol que no tienes que te pese del cual bebieron y su canado respondiendo Jesús le digo que el que me viene de esta agua no volverá a tener sed mas el que me viene del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le aleluya daré será el agua será una fuente de agua que salte para vida ¿para qué? será una fuente que salte ¿para qué? para vida pues ¿para qué? para vida ¿qué? ¿todos tienen esa vida eterna aquí? ¿cuántos salaban al corredor? ¿quién es el que vive iglesia? y a su nombre todo lo que respire aquí ¿cómo es esa gente lima aquí todavía? que mantiene la llama del espíritu el don de Dios que todavía hay fuego en el espíritu de Dios ¿a qué dicen amén a la palabra? aleluya véngase sentadito ahí quietecito dígale al que está par suya no me está interrumpiendo malcriado no importa que sea pastor dígale aleluya ya le digo no me está interrumpiendo malcriado malcriada dígale si supieres quien te dará de beber esta noche ese es el tema amén quiero hermanos enfocarme brevemente en esta parte que acabamos hermanos de tomar quiero explicar la biblia tenemos que leer palabra comer biblia para que cuando nos paremos aquí soltemos palabra del señor amén iglesia porque una de las características de la iglesia del rebaño de la iglesia del señor o de toda congregación hermanos cristocéntrica hermanos la priodidad en todo culto vigilia campaña evento tiene que ser la palabra ahora cuando alguien ama la palabra del señor mire pierda el diablo pierda los demonios y aquí en esta iglesia hay palabra del señor cuando salga la palabra del señor aquí cuando Dios no se salga en aquí que ama la palabra el marcar del cielo hermanos que hay amanzas o clima yo no se haya mansole y asaya cuantos hay aquí que ama el marcar que viene de arriba cuantos ama la palabra viva cuantos fueron cambiados por la palabra del señor aleluya no le creo mucho pero ya vamos a entrar ahí hermanos la palabra que acabamos de tomar ahí aparece un subtítulo jesús y la mujer samaritana ponga atención para que usted entienda hermanos lo que vamos a ver brevemente dice hermanos el versículo los cinco vino 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 pues a una ciudad de samaria llamada sicar junto a la heredad que jacob dio a su hijo jose que era el pozo y estaba ahí el pozo de jacob jose jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era como la hora sexta cual era o cual es la hora sexta hermanos para usted relata que hermanos la hora sexta es un pediero entre la doce del mediodía y las tres de la tarde o sea la hora sexta hermanos está entre las doce del mediodía y las tres de la tarde mirenlo para acá gloria al señor estén quietecitos hermanos alabados al señor gloria a jesús hermanos ya no estén dejando entrar a nadie al baño benditos al señor a la hora de la alabanza de los coros nadie va al baño no sé por qué a la hora de la palabra les agarra de estar yendo al baño cuando tenemos que estar más atentos el niño está bien gloria al señor pero si es usted amar ese espíritu de la chicharra que le agarra alabados al cordero oiga la palabra del señor hermanos cuando la biblia habla hermanos de la hora sexta está enfocada entre las doce del mediodía y las tres de la tarde cualquiera de las dos horas la biblia enseña que jesús hermanos venía cansado del camino dice que de repente jesús hermanos se pone hermanos se sienta y empieza a descansar el señor porque andaba hermanos cansado y estaba hermanos sentado a la par del pozo hermanos que acondía dado hermanos a su hijo por ser benditos al cordero y dice que de repente amados hermanos aparece una mujer aleluya que era samaritana la vida enseña que samaritanos y judíos no se llevaban enemigos a ver aleluya pero cuantos creen que en el evangelio Dios no hace excepción de personas eres fiel y poderoso cuando dice la venga y la pandilla era cambiada a los dieciocho era cambiado a los de la EMS y juntos a veces adoran al cordero porque aquí no hay samaritanos ni judíos aquí está el pueblo del señor que ganaba con poderes cuando se haga la vida pues hijita no es madre cuando se adora en el cordero yo no sé si todavía hay gente que vivo aquí yo no sé si todavía el pueblo vivo aquí adoran ese pueblo que va a sacudir al diablo pues adora a Dios pues hermanita adora a Dios pues levanta la mano y decirle a Dios aquí está a mi vida no sé cuántos han venido por una sanidad vamos a adorar a Dios hoy Dios te va a sanar no sé cuántos han venido por una respuesta hoy Dios te la va a dar han venido rendido cansado de la prueba hoy recibe fuerza aquí en el pozo de Jacob ¿cuántos van a tomar de esta? ay 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 yo no sé si hay gente que va a tomar el pozo de Jacob vamos pues adórenos quiero ver esa gente espiritual de verdad ahora el pozo es una configuración y el pozo es este lugar y ahora el que tenga ser poderes de esta agua viva ¿cuántos quieren de esta agua viva pues? ¿quién vive iglesia? ¿quién vive en su nombre? ¿cuántos respiran vida? hay poder ¿cuántos hay a mansoquinos? adorado iglesia cuánto gloria de Dios mansoquendo vamos allá allá en daramaya vamos adoreros pues vamos a levantar sus milagros quiero ver vamos el varón adorado que sacó de las tinieblas de la miseria éramos samaritanos éramos samaritanos adoranos pues mira que hay gente que ha venido por un milagro hay gente que el diablo lo ha golpeado fuerte y le ha hecho creer que no eres nada y te ha hablado al oído sos una miseria sos una basura mentira del diablo usted vale la sangre bendita del corte una mujer aquí que va a adorar a mansoclima habrá una mujer que va a adorar a Dios te ha golpeado el diablo duro ha azotado tu casa ha golpeado tu vida espiritual ha querido destruirte ha querido detenerte varón ha querido detener para que ya no predique la palabra pero para vergüenza del diablo aquí estamos ha querido que ya no cante el cantor yo no sé si habrá que haya mansolella a Dios y a mansoclima en Dalamaya saya lo cierto poder de Dios aquí en Abelope vamos cierra los ojos todos cierra los ojos yo quiero que te concentres vamos cierra los ojos adora a Dios Amaya le mansoclima vamos aquí está el pozo de Jacob vamos hermanito te has sentido miserable desgraciado levanta la mano y hoy no puedes andar nada toca tu bolsillo y decirle al diablo yo tengo al dueño de la plata mansoclima anda la malla hasta Dios mira administrando vamos mujeres el diablo te puede hacer creer que nadie me quiere que todo me desprecian y la de pero aquí está el pozo de Jacob hay amanso Kimalaya hay amanso lella lo cierto poder cuando se ven aquí río de agua viva alámenlo porque quiero ver alámenme vida alámenme vida alámenme vida hay poder quien vive a su iglesia y a su nombre todo lo que respire todo lo que respire alámenlo pues aleluya miren hay gente que está siendo administrada por la palabra al diablo le conviene vernos así todos achicumalados todos tristes todos desolentados la biblia enseña hermanos que cuando alamados el cortero jesús estaba descansando allá en el pozo de repente viene esta mujer samaritana yo no sé de donde usted ha venido vivir para acá hay que ir a la lluvia si nos vayamos al final no se vaya usted la antúfana de changa aleluya alamados el cortero hermanos yo no sé de donde ha venido usted los que han venido de allá de los planes de render esta gente y los que han venido de conjuntes y los locales y los que han venido de alrededor aquí hemos venido a unirnos en un solo pensar y en un solo sentir aquí quedan a un lado los rótulos aquí está el pueblo del señor que le hay 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 aquí es cuanto el pueblo santo santa por dios para anunciar samaya la virtud de teatera que nos llamó de la admirable que sacó de la pandilla que sacó del guaro que sacó de la cárcel que sacó de la guerra que sacó de la prostitución de la brujería y ahora dice segunda de corintio 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura de la cosa vieja han pasado cuanto son nuevos aquí para la gloria del señor el nuevo todavía sin el viejo mira que hermano que está la patrulla que cada tiene tan jóvenes estos pichos y los miembros están aquí que desgracia a tan jóvenes que están que estuvieran en el fuego chateando empiezan a las 8 y terminan a las 4 amén y tan jóvenes que están estos pichos aquí y hasta rojo tienen los ojos a la reviris y están porque aquí los dormitorios públicos ni en soltera aquí en la casa de Dios a la revira pues el maripo muerto todos los que lo que tiene Dios ¿cuántos saben dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí hay libertad que hay libertad en la sembra ¿cuántas hembras libres hay aquí? y digan y agarre vida viejita muerta aquí no hemos venido a ver no la cara ni están todos muertos aquí no hemos venido a perder tiempo aquí hemos venido a sacudir al diablo a la llamanso clima a los demonios allá atrás habrá alguien que se está durmiendo esa cúbola ¡Aleluya! ¡Que la reviva! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios me desechó no verles esas caras que tienen más con ese peinado la envío de que has quebrado ¿por qué están todas chacudas ustedes que están aquí? aquí solo el diablo no se goza solo el diablo no se goza pero los que hemos sido libres para el Señor Juan 8.30 8.31 ¡Aleluya! y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando libres hay aquí cuando libres hay los libres adoren a Dios sacude ese sueño sacude esa mortandad que tiene sacude esa bravura hermanita marcada sacude esa amargura que tiene hermanito amargado tan joven tan bicho que está y tan amargado que te tiene el diablo a sacudir al diablo sacudir a los demonios así como enamorar a la bicha enamorar a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús si supieres quién te va a dar de ver hoy esta noche aquí está el pozo de Jacob y el que tenga ser va a ver de este agua de vida hoy se despega la peña y está brotando agua de vida y el que tenga sed beba ¿cuánto van a beber aquí pues? beba 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 del agua de vida ¿cuánto van a beber esa fuente de vida? oye ya 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 es que como aquí es tenemos que estar vivos empezando por los predicadores imagínate que hay los predicadores que van a la roteada a otras iglesias y grandes sacudidas que pegan y el pueblo del pastor todo muerto no se vale alabados el cordero como es que va a estar hablando aquí de mortandad y tu gente toda muerta o como es que va a estar muerto y usted todo caralco no me van aleluya quien es el que brilla y adiós a su nombre lenta cuantos tienen vida aquí los predicadores se están gozando o están muertos las hermanitas que danzan o están vivas o andaban en la carne danzando hay emocionalistas hija de diablo aquí ya nos aquí ya nos que a ver como hace yo quisiera aprender ¿por qué ponen todas esas putas ustedes? vuelvo y repito que el canda en el espíritu usted se va a gozar esta india si el canda en el espíritu este indio se va a gozar ya claro si sentís que andás en la carne brincando y bailando te revuelca Dios mío y sentir un gran comezón es el animal que andás cargando porque aquí te ves bien humilde bien santa y no quebras ni una pagía ni un plato aleluya pero por dentro hay una gran bestia que hay que sacudirtela y a veces nosotros ¿sabes cuánto está en la historia? amén dice la viejita brava preistista soberbia y amarcada aleluya porque hay hermanas samaritanas ya les voy a explicar lo de las samaritanas pero hay hermanas samaritanas que mandan al indio de su marido todavía mire maldito vamos a ir a las vigilias si esta vigilia está sacando ese enano pelón me voy a sentar a la orilla y lo quiero a la par mía maldito cuidado con estar viendo las pedanzas bien bonitos porque le rompe los hijos cuando más lleguemos a la casa y cuando está en la casa mire maldito voy a traerme las tortillas y ahí voy mi amor voy a hacer pues ahí voy a burlar a mí me cállese ahí voy mi amor pobrecito el indio bien regañadito y solo le falta que le pongan una cadena y le vaya a pirula aleluya cuanto adoran al corte solo el diablo no se goza hay que mirar la viejita que manda el marido bien bravo hasta allá mi amor mi amor mi amor donde va si tenga cuidado papacito ¿por qué mi amor? porque ahí te ven buenas hermanitas papacito ah no pero aquí en el altar que ah ah bravo yo soy cabeza cabeza de garrobo tal vez el garrobo cascabelía así mire de un lado para otro cuando se está soleando así cascabelía el indio que lo manda la mujer sacruisa viejita rebelde que te manda mujer samaritana confiéntase en esta noche de que le mandara al pobre indio jugado de su marido y su gente y nosotros somos cabeza y mocula cuando adoran al cordero que vive iglesia y a su nombre para los que respire cuantos están gozando aquí cuantos aman la palabra aleluya gloria a Dios aleluya amén mire hermanos cuando Jesús estaba a la parte del pozo de Jacob dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua esta noche esta esta congregación y aquí no han venido de Samaria ni de Sincar aquí han venido de los platos de Cojute otro que allá de Vistalago otro que aquí de la línea y si hemos venido al pozo aleluya no de Alegrea sino al pozo del rey del rey de un señor de señores y allá estaba Jesús descansando en el pozo de Jacob esta noche Jesús no está descansando esta noche Jesús está dispierto ese cáncer para sanarte esa migraña para sanarte ese dolor de vientre para cancelar esa deuda para quitarte esa amenaza para quitar esa divinidad espiritual para cambiar tu vida para quitarte lo hipócrita para quitarte lo fariseo para quitarte lo de vengua larga para quitarte lo de doblecada para quitarte el adulterio para quitarte la fornicación el engaño la mentira la avaricia el paganismo y que vengas a beber el agua de vida que te ofrece Jesús en el pozo de Cacau ya deje de ser farisea ya deje de ser fariseo y conviértanse en Dios o convirtámonos yo le bendiga a principios amén mi reina love you forever porque hermanos uno de predicador de aquí me echa todo el panorama yo de aquí veo quien está porque un fin va a ir para allá que dice la biblia que la voz de Jehová es como un trueno oiga amén amén no lo no se respire como de aquí se ha hecho todo el panorama y aquí se ve la hermanita que está gozosa y aquí se ve la que está nerviosa nerviosa a mí para hablar a la india porque ya que nos va a morir todo así y uno aquí se echa de ver quien anda lejos hermanas que son ríen andan contentas aunque le estén cayendo pero ellas ríen a la luz el señor estos indios allá como ya mirate el sueño a los huestos de hipote rebelde que andan aquí porque aquí hermanos hemos perdido a sacudir y andaba cuidando mi colonia porque nunca confía en nadie en ningún poste yo decía yo mismo voy a cuidar porque no confío en nadie allá anduviéramos posteando buenas que estuviéramos haciendo sabes que hacía yo arrancaba las pelas de arañas allá en la celda de los pangos en la pastolina hermanos y los y los nuevos testamentos que iban a dejar los cristianos había unos que le decían el hilo crazy de monte de los más viejos y este lindo llegaba a predicarme y evangelizarme y me decía yo te declaro para cristo un día vas a predicarme la palabra del señor no aplanda oiga sabe que hacía los testamentos que me daba él los arrancaba de la biblia y le echaba los puchos de tela de araña como no había que hacer tela de araña estaba fumando en la celda por eso iba a quedar casi loco después cuando se estaba aguado ahí andaba calle arriba calle abajo y ahora eran orgullosos eran altivos que es rebelde que ni saludar quiere alabarse al cordero que mi iglesia recibió así o no antes cuando se estaba amigado del diablo empezaba a las nueve de la noche la primera helada al pírsel estaba calle arriba calle abajo bien endemoniado y más que si lo había dejado su bombón asesino andaba decepcionado ya no se diga la hermana buena para y mire hermano entonces la pandemia muy bien entonces la pandemia mucho les ha afectado porque hoy no hubo carnaval en el centro verdad ni en San Miguel los que te iban para San Miguel y más que ya viene diciembre verdad 24 y 31 aleluya aquí si los miro hay algo serio hermanos pero el que te dios venga lo que venga pase lo que pase nos mantenemos firme adorando a dios venga la fiesta venga lo que venga venga lo viento venga la sola venga tribulación o venga lo que venga el que te dios se mantiene firme se mantienen firmes aquí aleluya mire hermanos mire como sigue siendo el versículo 7 bendito sea el nombre del señor vino una mujer de Samaria a sacar agua o dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana siendo judío me pide que yo soy mujer samaritana que soy mujer samaritana porque judío y samaritanos no se tratan entre sí o sea no se llevan eran enemigos y le dijo conocieras el don de dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y el te daría el que agua viva un guerrero un guerrero ahí que me lea Juan capítulo 6 versículo 63 mi hermano me lea que tiene voz de mando bendito sea el señor Juan capítulo 6 versículo 63 para la gloria del señor oiga ponga atención que vamos a ir terminando el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son el espíritu y son vida que le dijo aquí dame de beber bendito sea el señor mire como le dijo Jesús si conocieras el don de dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y el te daría viva Juan 6 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida que quiere la carne quiere carne la carne quiere sexo que quiere la carne quiere masturbación lo que se se llama ser cordero amén que quiere la carne quiere comodidades quiere el mundo que quiere la carne no congregarse cero mis filia cero ayuno cero de la palabra cero mis filia cero culto cero dios eso es lo que quiere la carne eso es lo que quiere la carne más el alma el espíritu quiere palabra quiere oración quiere mis filia lo que yo quiero que el cuno ya esté cansado algo no para el señor los locales que estamos en la siente mis filia cuando creen que terminar esta siente mis filia lo tendremos en mirarlo la respuesta y los que se han venido a unir no sé si van a tomar de esta agua viva que está ofreciendo el pozo de cacó si conociera el don de dios y quieras aleluya feliz y dame de beber tu despediría hoy si usted supiera quien es el que está aquí él te va a libertar él te va a ayudar él te va a restaurar él va a convertir tus hijos él cancelará tu edad él te planeará por tu vida él es el grande el poderoso el león de la fría de judá cuando se ha venido a beber esta agua estas palabras son vida cuando dicen amén quien vive pueblo a su nombre todos los que respiren respiren vida toda vida cuando creen que estas palabras son espíritu cuando creen que es vida aleluya aleluya miren para acá son vida miren lo que dice Juan hermano Meléndez Juan 3 38 ya voy a ir cerrando este mensaje miren para acá no se preocupe por la lluvia en aquel día juego va a caer y usted no ha bañado bañese saquen después bañese revuélquese afuera hermano Meléndez Juan 7 38 ya voy terminando este mensaje de su interior de agua y que le dijo Jesús si conocieras el don de Dios y que tú le pedirías y él te daría agua y que es lo que dice Juan 7 38 el que cree en mí de quien en Jesús como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua por eso yo siempre he dicho yo me gozo cuando están a la balsa cuando Dios usa a mi hermano también los cobro hermano le voy a decir algo no se ofende hermanita cuando los predicadores machuquen usted que danza en la carne usted que le gusta bailar se lo vuelvo a explicar no hay necesidad que lo predique yo que lo predique a del pega que lo predique Meléndez o que lo prediquen los predicadores de acá siempre Dios va a traer a otro loco de afuera a hermanos a confirmar la palabra porque aquí hermano no hay necesidad que venga otro loco de afuera para sacudirnos aquí hay palabras del Señor si o no aquí hay mensajeros de Dios y aquí machucamos al diablo amén aquí hay palabras de Dios aquí hay vida pero cuando el Señor te habla deja de danzar en la carne deja de bailar es cuando danzan en la carne pero cuando está en la danza y están los coros y de repente viene algo del cielo y empiezan a brotar ría manso químara ya 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 en bayamán solella cata la maya soa cuando sienten toda la vida pues sienten esos ríos de agua viva como dice la escritura el que creen mío como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua vivas cuando sienten esos ríos yo cuando veo a las hermanas danzando Dios mío yo siento gloria que están machacando la culebra están machacando la cabeza de la culebra y aunque anden pruebas pero ellas danzan para el señor y aunque anden pero ellas danzan para el señor que dice hechos 1 8 pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros la remesa aleluya porque hay uno que cuando no tienen que alzarse y andan todos los chicos y que tienen todo quebrado ando hermano pero para aquí estoy para la gloria del señor yo siento un dolorcito por aquí yo creo que el colon de arrea quizás le quiere dar pero ella solo maldición anda declarando es como estas hermanas así locas óigame bien aleluya que más y me echo como le voy a ponga atención a usted como yo le voy a creer una hermanita que danza óigame ponga atención aquí como se le va a creer a una hermana que danza se supone que la danza a través de las palabras no es un don segura la biblia pero es una inspiración que viene a través del espíritu santo dice que David cuando se empiega de Dios él danzaba delante de la presencia que Dios pero no aplauda oiga esto yo no le creo a una hermana que ella sea vieja del evangelio y que ande danzando y que de repente diga siento dolores aquí solo en cama paso yo siento que el brujo me está trabajando como es que el brujo va a estar trabajando a una que está sellada con el espíritu santo la brujería va a tocar aquel y aquel que anda jugada y jugada y que te me a la par le creo por aquí por aquí por aquí por aquí ¿a dónde? aquí aquí entra aquí 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 y se vuelve a meter aquí y de repente entra aquí y cuando alguien tiene una palabra de Dios y tiene esta palabra que son vida no hay brujería no hay diablo no hay demonio no hay satanista no hay pitonizo no hay adorero no hay altar satánico ni San Simón ni el viejo Buda ni la Santa Muerte que lo defienda porque estamos cubriendo con la sangre bendita del Cordero cuando están cubriendo con esa sangre es que ya lo recibieron fui donde el profeta mejor no me dio y me dio la profetía y vio en visión que me entraba aquí y en la misma visión vio que me salí aquí no es que están todos serios ya ya les vamos a dar café y caliente para que les quemen la lengua a los que son chambrosos cuantos amén el Señor que vive y a su nombre todos los que respire aquí aleluya voy terminando miren como dice hebreos 4.12 ahí hermano me leen me leen desayude o hermano Vega veo que mi hermano Vega me está levantando la mano hebreos 4.12 les louis nuestro hermano pasor todos y con esto voy a cerrar pues si como que hay que predicar el pibia hermano y más cortante y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y que y los tuertan que es eso es algo que tenemos en los huesos correcto a usted le gusta a usted masoquista que es como cuando el marido cuando le rompe el hocico recuerda mi hijo de Dios el diablo va a estar las hermanas todas amarcadas ni las volteas a ver cuantos adoran al cortero aquí como dice nuestro hermano pastor y por qué vamos a andar amarcados pues ahí va renegando yo para allá bien bonito bien mostrado y dicen ellos ahí hay palabra de Dios el mensaje tiene que ir respaldado con la base bíblica la palabra porque cuando hay gozo hay salvación hay pidea cuantos tienen vida todavía aquí aleluya paramos seguimos se me arruinó más que el de oro la uva me salió volar póngase de pie mire la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla donde pues tienes el agua acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo el sus hijos y sus ganados oiga bien respondiendo Jesús le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse estaba hablando del agua del pozo literalmente más el que bebiere del agua que yo le daré o sea la palabra no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de agua de agua Gracias por ver el video.